¿Qué es la pelea en CETERA histórica desde la dictadura en adelante? Mirá, nosotros creemos que hay derechos que tienen que consolidarse en normativas permanentes que vayan más allá de los gobiernos. Por eso nuestra pelea en CETERA histórica desde la dictadura en adelante ha sido construir leyes que garanticen derechos y que no sean leyes que si hay un cambio de gobierno retrocedan una serie de políticas públicas. Ahora bien, hay que alertar que tenemos las leyes y hoy el gobierno incumple las leyes que votó el Parlamento como la ley de educación, la ley de educación técnica, la paritaria, que son leyes votadas mayoritariamente por el Congreso de la Nación. Esto también es un llamado de alerta porque habla del respeto por la democracia, el respeto por la división de poderes y el respeto por las leyes que han sido construidas más allá de un partido, sino por amplias mayorías populares.